Bienvenidos a nombre de la Feria Internacional del Libro de Monterrey, de la Cátedra Alfonso Reyes, del programa Pasión por la Lectura, sean ustedes bienvenidos. El 24 de enero de 1934, aquí en la ciudad de Monterrey, nació Gabriel Saiz, que estudió en el Tecnológico de Monterrey, estudió la carrera de Ingeniería Industrial y realizó su tesis sobre la industria editorial en México. Y empezó sus primeras publicaciones también aquí en Monterrey, el texto La Poesía y la Ciudad fue editado aquí, y dentro del Tecnológico Monterrey hizo varias ediciones. Y Gabriel Saiz se va a convertir en uno de los intelectuales más importantes, más leídos y también en uno de nuestros más grandes poetas y críticos literarios. Es una figura que sin duda orienta, orienta el mundo de las ideas, no sólo en México, sus reflexiones sobre el progreso, sobre la economía, sobre el poder, sobre la cultura, tienen una vigencia contundente. Este 24 de enero del 2024, en el Tecnológico de Monterrey, decidimos crear el Ágora Gabriel Saiz. La propuesta vino de Letras Libres, del historiador Enrique Krause, y el Tecnológico la abrigó con mucho gusto, y realizamos un evento inaugural en el campo Ciudad de México para hablar de los mundos de Gabriel Saiz. El Ágora Saiz y la Cátedra Alfonso Reyes están plenamente hermanadas, trabajan en conjunto, rindiendo homenaje a dos de los grandes regiomontanos del pensamiento universal. Como parte de los trabajos del Ágora Gabriel Saiz, surgió la idea, y debo decirles que el germen de la idea fue de la presidenta de la Feria de Libre Monterrey, de Carmen Junco, quien en una reunión de la Cátedra Alfonso Reyes, cuando empezábamos a hablar del Ágora, surgió que podríamos hacer una colección parecida a las colecciones que tenemos respecto a la obra de Reyes. Y pensamos que esta colección tenía que estar dirigida para jóvenes, que teníamos que acercar en un formato muy accesible algunos de los textos clave de Gabriel Saiz en diferentes temáticas. Y nos acercamos con el Colegio Nacional. El Colegio Nacional tiene publicada la obra completa de Gabriel Saiz y hablamos con Alejandro Cruz Atienza, que es el editor del Colegio Nacional, para que nos ayudara a sacar adelante esta idea. Gabriel, Alejandro, perdón, habló con Christopher Domínguez, que como ustedes saben es uno de los escritores y de los críticos literarios de mayor relevancia en nuestro país, y con Fernando García Ramírez, gran editor, editor de Letras Libres, para dar seguimiento a esta idea. Y de ahí vino la propuesta de una colección de 10 títulos. Lo que ustedes tienen en sus manos en este momento son los primeros dos títulos de la colección. Decidimos también que estos textos de Gabriel Saiz fueran prologados por intelectuales y escritores mexicanos que de alguna manera en su prólogo hicieran una introducción hacia la obra de Saiz desde una perspectiva contemporánea y cercana a los jóvenes. Este texto de cómo leer poesía tuvimos el enorme privilegio de contar con el prólogo de Malva Flores, que es, entre otros premios y reconocimientos, Premio Internacional Alfonso Reyes. De manera que esta es la historia de cómo es que llega a sus manos estos primeros ejemplares. Esperamos que para el próximo año, en la próxima feria, estemos conversando sobre los segundos dos, sobre los segundos dos tomos de esta colección. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen y muchísimas gracias a Malva, a Fernando y a Christopher, primero por su complicidad en este proyecto y por su presencia el día de hoy para esta conversación. Muchísimas gracias, Christopher, deseo la palabra. Bueno, pues muy buenas tardes. En efecto, esto fue una iniciativa conjunta del Tecnológico de Monterrey y el Colegio Nacional, que también festejó en enero de este año de 2024, Los 90 años de Gabriel Zahid. Y a todos, unos primeros, otros después, nos pareció que una de las maneras más apropiadas, dúctiles de honrar la obra de Zahid, era un tipo de publicación que correspondiese a su espíritu. Es decir, libros verdaderamente portátiles, breves, que acercaran al público más joven la gran variedad de ensayos y artículos que Zahid ha publicado a lo largo de una obra ya muy vasta, que como ustedes saben, abarca la crítica social, la crítica literaria, la poesía misma, la traducción, la economía, la democracia. Y bueno, no tiene desperdicio la obra de Gabriel Zahid, como no la tiene la de Alfonso Reyes. Y bueno, sí, en efecto, el plan es sacar mínimo diez de estos pequeños libros que el Departamento Editorial del Colegio Nacional ha hecho muy con la habitual maestría con la que trabaja, son muy hermosos. Y que cada dos años, cada año tengamos dos nuevos libros para que la obra de Zahid no haya ningún pretexto, ni obstáculo, ni la, ni el precio, ni la presencia en el mercado para que llegue a los lectores, que ha sido el, el objetivo de toda la vida intelectual de Gabriel Zahid. antes de hacerle unas preguntas a Malva y a Fernando, quisiera contar una anécdota que si es falsa, creo que Fernando me podrá desmentir. Un momento, creo que en los años ochenta, que Zahid anunció en la revista Vuelta que prefería cambiarse a la revista Contenido. Obviamente, los intelectuales y escritores que escucharon esto de vuelta levantaron las cejas, ¿no? Y bueno, la intención de Zahid era tener más lectores de los, de la cantidad muy modesta de lectores que tenía vuelta. Yo no sé qué tantos más lectores tuvo esta aventura, ni tampoco sé cuánto duró, pero expresa un poco la avidez de Gabriel Zahid por superar el núcleo de la vida literaria mexicana y llegar a quien es el verdadero objeto de su trabajo, que son aquellos que interesados en cómo funciona la poesía en la ciudad. La ciudad entendida en el sentido griego como la polis, aquel lugar donde se discute la vida pública, se comercian, se mercan las mercancías, valga la redundancia, y en el sentido, asumiendo que no todos los que estamos aquí conocen la obra de Gabriel Zahid, le preguntaría yo primero a Fernando García Ramírez, qué nexo, por qué a él, a Malva, a mí, nos ha parecido con los años en que nos hemos educado leyendo a Zahid, tan natural, lo que pareciera un salto a circense, entre la poesía y la economía, cuál es el vaso comunicante que hace posible que hoy tengamos un título lo que se llama cómo leer poesía y otro el progreso en bicicleta. Sí, bueno, en primer lugar la obra de Gabriel no solamente es literaria y no solamente abarca la literatura, la economía, sino también la sociología de una manera muy importante, la antropología, la lingüística, la filología, incluso hace acercamientos a la filosofía, es un arco muy grande el de Gabriel y yo creo que sobre todo lo que une a todas estas categorías es que Gabriel Zahid lo que hace es leer el mundo, interpretar el mundo a través de la lectura y aunque no sea un terreno propio de él se adentra a partir de estar leyendo utilizando el sentido común y la inteligencia para acercarse a cualquier tipo de realidad. Pongo un ejemplo, en los años 80 interesado en el fenómeno de la revolución, en la crítica de la revolución empezó a seguir la revolución salvadoreña. no acudió a no fue al salvador, no investigó, lo que hizo fue reunir toda la cantidad de periódicos tanto mexicanos como del salvador como de Nicaragua y empezó a leerlos, empezó a subrayar, empezó a tomar notas y a partir de eso pudo comprender la naturaleza de la revolución, la naturaleza hizo una crítica muy profunda de la idea de la revolución y yo creo que lo que unifica a Gabriel Said en todos sus acercamientos y saberes es la curiosidad para acercarse al mundo a través de la lectura. Yo creo que eso sería, Gabriel es sobre todo un formidable lector y interpreta el mundo eso a través de la lectura. A mí me gustaría a su vez, si tú me lo permites Christopher, hacerte una pregunta a ti Malba, el primer libro de Gabriel Said que comentaba Ana Laura se llama La poesía fundamento de la ciudad, ¿por qué la poesía es fundamento de la ciudad? ¿por qué la poesía es la piedra de toque de la comunidad? Bueno, buenas tardes, noches, muchas gracias por estar aquí, me da muchísimo gusto ver que hay jóvenes porque esta colección está particularmente dirigida a los jóvenes, bueno, la poesía en la ciudad es importante, yo les diría, yo escribo poesía, yo diría que la poesía es muy importante en la ciudad y en cualquier parte del mundo, pero lo que me parece más importante en relación con la obra de Said que empieza justamente, bueno, no empieza en ese momento, Fernando se sabe toda la historia que hacía zainetes teatrales, en fin, una serie de actividades de Said, pero realmente ingresa, digamos, al mundo intelectual por decirlo de una manera con este ensayo que es un poderoso ensayo que nos muestra no sólo el lugar de la poesía sino también el lugar del poeta y bueno, este, el primer libro que nosotros tenemos aquí que se llama ¿cómo leer poesía? tiene que ver también por supuesto con la idea de la ciudad y la poesía pero con algo que dijo Fernando y que le preguntó Christopher sobre qué relaciona a la economía a la poesía etcétera y a todos los ámbitos de la enorme obra de Said que se refleja en casi todas las cosas y yo creo que tiene que ver con el deseo de mostrarnos una experiencia lectora una experiencia lectora del mundo es decir como decía Fernando nosotros estamos aquí y estamos permanentemente leyendo lo que pasa leo los rostros los rostros que ustedes tienen ustedes leen el mío leemos como este lugar y entonces Said ha sistematizado esta manera de ver el mundo un poeta como un químico como un historiador como cualquier persona tiene distintas maneras de ver el mundo quizá lo más importante es imaginar que Said está leyendo esas partes de la realidad y haciéndolas para nosotros no sólo visibles sino interpretables y lo hace de una manera que es extraordinariamente clara yo no sé ustedes cómo sintieron la primera vez que leyeron a Said yo sí yo recuerdo la emoción de estar frente a un texto que entendía perfectamente y eso a lo mejor les parece raro pero lo que es maravilloso también de Said es que uno lo va leyendo y va entendiendo lo todo y no porque sea sencillo aparentemente sencillo sino porque es enormemente claro ustedes qué pensaron qué sintieron cuando la primera vez leyeron a Said Christopher bueno gracias Malva la yo tuve la fortuna de que en los años setenta del siglo pasado mi familia como muchas otras familias del país recibía el periódico Excelsior y con Excelsior venía la revista plural la revista plural que dirigía Octavio Paz y cuya idea de existencia fue de Gabriel Said pues fue mi primer acercamiento no sólo a la obra de estos escritores y algunos otros sino a lo que puede llamar la crítica periodística o el periodismo cultural o la idea de que en el periódico venía algo tan enigmático o tan atractivo que se estaba convirtiendo para mí como la diría Reyes la experiencia literaria yo recuerdo muy bien haber leído ahí alguno de los ensayos de Octavio Paz se me acaba de decir cómo se llama el ensayo sobre la artesanía el uso y la contemplación ¿no? yo me quedé fascinado porque por la belleza del lenguaje yo no entendía muy bien de qué iba el ensayo y de igual manera cuando empecé a leer los los ensayos de Gabriel Said como los de Alejandro Rossi me pasó algo similar a lo que dice Malva de que eran cosas misteriosamente sencillas yo entonces ya tenía idea más o menos de que era un poema y de que era un poeta pero no tenía la mínima idea de cómo funcionaba la poesía en la ciudad o hacer descubrimientos que yo hice leyendo a Said como como que el anuncio que había de los libros en lo que ahora sé que se llama tercera de forros o contratapa pues es un texto que tiene un interés literario que se ha escrito bastante sobre él es un género que todos quienes nos hemos iniciado en la vida literaria hemos practicado a menudo por necesidades apremiantes que es un género que tiene que ser a la vez comercial divulgatorio no le tiene que contar del todo al lector de que va el libro porque tienes que crear cierta expectativa en el lector para que se lo compre bueno entonces cuando Gabriel Saida hablaba de cómo y por qué se hacían las en la ciudad de México en ciertos suplementos solapas que parecían minifaldas y esa idea de quitarle lo solemne a la literatura a mí me pareció muy curiosa ¿por qué? porque en mi casa y esto tiene que ver con los orígenes sociales de mi padre la cultura era vista con mucha solemnidad me acuerdo que mi padre nos decía siempre ahora me da pena contarlo y ternura a la vez me decía siempre que agarren un libro lávense las manos antes cosa que yo nunca hice ni hago pero bueno y atrás de esa frase no sólo estaba el deseo de que no se llenara de pollo rostizado el libro sino era como una reverencia una devoción y los primeros textos de Zahid que leí en plural como que jugaban con esta devoción hablando de temas que no eran los temas políticos filosóficos profundos que discutían los adultos a la hora de la comida sino era otra cosa que después ya con los años fui entendiendo que era la crítica literaria practicada de una manera diferente contestando tu misma pregunta malva mi acercamiento también fue en la adolescencia hurgando en una librería me di con un libro que se llamaba cómo leer en bicicleta y tenía en la portada un ciclista en una bicicleta muy alta y que iba leyendo y el título me llamó mucho la atención comencé a ojearlo y vi que hablaba de ovnis y vi que hablaba de moda y vi que hablaba y me llamó la atención no sabía nada del autor lo compré y cuando lo comencé a leer vi que no hablaba de ovnis ni de moda sino que Gabriel en ese libro había hecho una reunión de textos sobre crítica de la cultura pero cada uno de ellos revestía una forma muy original aparentemente hablaba de ovnis pero no hablaba de ovnis hablaba de la cultura mexicana hablaba de por ejemplo recuerdo a uno que se llamaba el escritor más vendido de México y se refería a Martín Luis Guzmán porque era dueño de librerías era dueño de una revista en donde promovía sus libros pero cuando uno leía el libro veía que no solamente era el autor que más vendía libros sino por ser un autor muy cercano al gobierno era el autor más vendido al gobierno entonces era un autor muy chistoso muy inteligente muy claro y después me llamó también en esos años yo comenzaba a leer vuelta haber leído un pequeño texto de Zaid en donde me llamó mucho la atención una frase que decía decía yo no escribo para suscitar una discusión para hacer una discusión más interesante yo escribo para tener razón para me gusta tener razón en lo que digo y creo profundamente en lo que digo y quiero tener razón en lo que escribo y me llamó mucho la atención porque generalmente uno no dice esas cosas uno trata de ser interesante uno trata de hacer suscitar dudas pero que alguien escribiera desde la razón para convencer a sus lectores de un punto específico en el que él estaba firmemente convencido y esa firmeza con que lo decía me llamó la atención entonces mi acercamiento primero fue a partir de un escritor inteligente que sobre todo tenía un gran sentido del humor un gran sentido de la forma utilizaba por ejemplo la forma de poner una de esos anuncios que hay en el periódico de se solicita no sé qué el texto se llamaba se solicita crítico literario entonces hacía todo un texto pues que era un anuncio de periódico para buscar un texto literario pero realmente todo era una crítica a la crítica literaria de ese momento un autor muy chistoso muy inteligente muy ameno y bueno es cierto yo les recomiendo muchísimo que lean bueno que lean estos pequeños libros pero que lean también cómo leer en bicicleta es mi libro favorito desde ahí y ahorita me acordé que tú dices que Zahid yo no recuerdo esta parte donde Zahid dice que quiere escribir porque quiere que vean que tiene razón si lo comparamos por ejemplo con García Márquez que decía que él quería escribir para que sus amigos lo quisieran más entonces vemos que hay una diferencia del modo como se plantea un escritor ante la república de las letras y entonces este libro de cómo leer en bicicleta es un libro muy pertinente hoy no sólo porque es un libro muy gracioso es decir si nosotros hoy no sabemos quién fue Martín Luis Guzmán de todas maneras podemos disfrutar muchísimo ese libro como podemos disfrutar los ensayos que se hemos reunido en estos dos pequeños libros porque lo más interesante es que son atemporales es decir sí estaba hablando de ese señor pero nosotros no tenemos por qué saberlo y nosotros podemos ponerle el rostro del crítico o del escritor que queramos a cualquiera de esos pequeños ensayos y funciona entonces es un libro que recoge ese pequeño volumen de la bicicleta que recoge tipos tipos de crítica literaria y de críticos literarios y también de escritores es un libro graciosísimo pero yo quisiera saber por qué le pusieron al segundo libro ¿cómo se llama? El progreso en bicicleta ¿qué tipo de bicicleta sería? ¿una bicicleta de carbono? ¿qué tipo de bicicleta sería? Sí, no el título refiere a que hay generalmente uno cree que el progreso tiene que ver con las grandes empresas que tienen a cargo de las cuales corre el desarrollo de un país y Zahid habla de otro tipo de progreso del progreso podríamos llamarlo que va a pie pero en el caso de él para hacer un juego con lo de cómo leer en bicicleta es la economía de gente que sencilla es decir las microempresas y cuando hablo de microempresas hablo de torterías juguerías taquerías que son lo que Gabriel Zahid promueve es decir él dice realmente un país un país como el nuestro un país con graves carencias no va a salir de la pobreza con la gran industria sino va a salir con la el pequeño negocio el negocio regional que la gente no vaya de donde vive a las grandes ciudades sino que se quede en donde está que aproveche los recursos de donde vive y que produzca para sus contemporáneos y sus vecinos es decir es un progreso no gigantesco uno de los grandes puntos de Gabriel Zahid es que es un crítico del gigantismo él incluso ha desarrollado un teorema en donde llega a la conclusión de que entre más grande es una empresa menos produce y entre más chica es el capital digo entre más pequeña es la empresa tiene un rendimiento muy alto entonces le quisimos poner el progreso en bicicleta para porque reúne textos de micro empresas yo quisiera preguntarle a Christopher algo que es generalmente casi todos los ensayos y textos sobre Gabriel ponen el énfasis en que Gabriel es sobre todo un poeta es economista es ensayista se dedica a ha hecho análisis muy brillante político pero generalmente se remata pero sobre todo es un poeta que se quiere decir con que sobre todo es un poeta hablando un poeta hablando de economía un poeta hablando de antropología o sociología bueno yo creo que el uso de la palabra poeta como sinónimo de creador empezó a decirse después del renacimiento que Miguel Ángel era un poeta de la escultura o de la pintura Shakespeare que en sentido aristotélico es un poeta dramático quedó como no sólo como el poeta por antonomasia sino como el bardo y se volvió una especie de elogio a veces un poco fácil cuando alguien era demasiado grande dices bueno el gran poeta de la lengua española es Cervantes aunque el Quijote y lo demás estén en prosa entonces este doble uso de la nosotros usamos la palabra poeta en dos sentidos uno que es el aristotélico que es el autor de lírica que es digamos el sentido restringido de la palabra poeta que hace que Malva por ejemplo sea a la vez poeta porque hace libros de versos por así decirlo y a la vez sea ensayista porque hace textos en prosa ese sentido restringido y el sentido amplio es la del sabio o del artista consumado que aunque toca diferentes partes que no son necesariamente líricas en todas ellas da una lección magistral entonces yo creo nunca se me había ocurrido pero que la pregunta que me hace Fernando es pertinente yo creo que sí Gabriel es un poeta secas en el gran sentido de la palabra porque ha tenido la sabiduría de abordar todos los asuntos de la ciudad con esa profundidad y esa ligereza y esa gracia que no sólo está en sus versos propiamente dichos sino en su manera de ver la la política la economía la sociedad la antropología entonces yo sí sostendría que entre los escritores mexicanos contemporáneos pocos merecen tanto el nombre como poeta en general como Zahid tú comentabas Christopher el uso del poeta en el renacimiento con el ejemplo de Miguel Ángel era un escultor que era un poeta posteriormente en el romanticismo se trató de ampliar la noción de lo que era la poesía y se comenzó a decir la poesía no solamente es lo que escriben los poetas sino hay que hacer poesía en la vida hay que hacer de la vida un poema hay que comportarnos poéticamente era un poco extraño en todas las situaciones de la vida comportarse poéticamente y Gabriel Zahid en este libro del que hemos hablado que se llama La poesía fundamento de la ciudad que es su primer libro y hay quien dice que los autores en su primer libro siembran la semilla de lo que va a ser luego una gran obra de esa semilla va a crecer un gran árbol es decir que en ese primer libro está ya la idea de lo que va a ser la obra completa de Zahid y Zahid yo creo que aventura una noción más amplia aún que la del romanticismo respecto a lo que es un poeta él dice que poetas podemos serlos todos no solamente el gran creador Miguel Ángel no solamente el poeta Helderlin el romántico que quería hacer de su vida poesía sino que poeta puede ser cualquiera pero cualquiera es un poco excesivo porque cualquiera nos comportamos en la vida diaria pues hacemos cosas que son mecánicas que son aburridas incluso y ahí no hay poesía ¿qué tipo de poesía puede hacer una persona normal? y él comenta en este pequeño libro que si alguien hace un si alguien en su actividad diaria hace algo no solamente bien hecho sino con imaginación imprimiendo en ese quehacer que puede ser mecánico rutinario puede ser un carpintero una silla pero que si en esa silla imprime toda su creatividad toda su imaginación puede en ese momento está siendo poesía y que en ese sentido cualquiera de nosotros tenemos en la vida diaria oportunidad de desprendernos de la rutina es decir de desprendernos de la necesidad y aspirar a algo más ese algo más es cuando no solamente la imaginación sino algo muy importante en Gabriel que es la inspiración que cuando estamos muy concentrados haciendo algo que nos gusta y lo hacemos de una manera que puede ser cualquier cosa escribir un ensayo hacer una silla y en ese momento está en juego la creatividad y la imaginación nos visitan la inspiración y nos sale algo que no habíamos planeado y que en ese sentido el poeta también es podríamos decir hay un poeta en bicicleta un poeta a pie un poeta que podemos ser cualquiera de nosotros ¿tú estás de acuerdo en eso Manuel? Bueno sí por supuesto yo estoy de acuerdo yo creo que todos todos los que estamos aquí podemos ser poetas en el sentido en el que se ha referido Fernando pero también es cierto que que Zahid plantea que todos todos podemos ser poetas todos podemos escribir versos pero debemos también tener en consideración varias cosas a la hora en que queremos leer la poesía el otro día platicando con Fernando me preguntaba si era pertinente o no que un crítico de poesía fuera también un poeta yo digo que es muy importante pero cualquier persona puede ser un crítico de poesía siempre y cuando lea la poesía ahora ya nadie lee realmente la poesía y algo que dice Zahid y que me parece esencial en el caso de la lectura porque quizá además de lo que han venido comentando mis amigos lo más importante para Zahid es precisamente que seamos capaces de agrandar nuestra experiencia de la vida leyendo y él plantea la posibilidad de que leamos poesía de una manera particular es decir no podemos así como no podemos expresar nada más nuestros sentimientos lo que sale de nuestro corazón y en ese instante pensar que eso que estamos escribiendo es poesía porque sale desde lo más profundo de nuestra alma tampoco podemos considerar que podemos hacer una buena crítica o una buena lectura de poesía porque aquí no importa tanto el crítico profesional como la persona que está sentada leyendo un poema cualquiera de nosotros ¿cómo puede hacer que su experiencia de lectura crezca que sea mayor? pues compartiendo también leyendo y compartiendo la experiencia de otros lectores pero también conociendo las formas en las que se realiza la poesía pero tampoco porque Saíd es muy curioso nos dice que tenemos que saber cómo se hace un poema cómo está hecho porque en el momento en que vemos cuál es el cuerpo del poema podemos entender muchas otras cosas más pero también nos dice que no debemos creer en los falsos profesores que nos enseñan a veces cómo leer poesía porque no han entendido de verdad esas distintas experiencias que surgen cuando vamos conociendo los distintos elementos que no les voy a venir a decir aquí de la poesía muchas veces a mí me entristece ver que casi no leemos poesía porque creemos que es muy difícil leer poesía o que es una experiencia que nos queda ajena aunque casi todos nosotros en algún momento hayamos querido expresar mediante un poema a nuestro padre a nuestra novia a quien sea lo que sentimos entonces me gusta mucho estos textos que se han recogido aquí porque nos enseña cómo podemos leer cómo cómo podemos leer la poesía a mí me gustaría preguntarte a ti Christopher generalmente cuando leemos a Zahid reconocemos en él un autor muy inteligente aquí hay inteligencia es claro pero también es un autor y lo reconocen así muchas gentes muchas personas es un autor muy con muy buen sentido del humor yo cada vez que leo sus textos realmente me río mucho me provoca carcajadas muchas veces lo que está comentando quería preguntarte en el humor de Gabriel Zahid qué tipo de humor practica qué papel juega la risa o el buen humor que permea todos sus textos en Zahid bueno yo iría a lo que estaba diciendo de que esa idea en la que yo crecé un poco de la solemnidad de la cultura solemnidad que estaba asociada a una idea equivocadamente política de la cultura que era obviamente el marxismo o sea era hacer cultos para transformar el mundo idea que ya no tienen los transformadores del mundo ahora hay que ser incultos para transformar el mundo eso sí cambió radicalmente el mundo en 50 años entonces el humor de Gabriel Zahid que es el humor del sentido común era muy distinto al no era esta sátira mezclada con el insulto que era muy propia de del marxismo leninismo de aquellas épocas y las críticas que hacía que eran muy virulentas Gabriel Zahid contra la industria editorial mexicana o el sistema político que imperaba en México y todos estos vicios y costumbres de la intelectualidad local era un humor que no apelaba al respaldo ideológico era un humor se me antoja llamarlo pero pues un gigantesco lugar común un humor de cierta naturaleza inglesa británica tenía flema y yo creo que la palabra para distinguir el humor de Gabriel Zahid es esta flema que es ver las cosas tan seriamente que no parezca que se le están viendo serias hay personas que leen a Gabriel y dicen que es un autor frío ¿tú consideras Malva que es un autor frío? ¿es un autor cerebral? ¿es un autor racional que procede por silogismos y demostraciones? bueno un autor cerebral no tiene por qué ser frío es decir yo nunca jamás pensaría eso de Zahid al contrario justamente por lo que han venido mencionando el hecho del enorme humor de Zahid incluso en sus poemas hay poemas de Zahid con un enorme sentido del humor y su sentido común que es esencial no me permite verlo como un autor frío lo que pasa es que ahora está muy desprestigiado el sentido común bueno en general siempre esperamos de los escritores algo que sea mucho más aparentemente profundo que el sentido común pero yo creo que no hay nada más profundo que el sentido común y eso es algo que Zahid ejerce permanentemente de modo que yo no lo vería como un autor frío de ninguna manera es apasionado un autor apasionado no es frío moviéndonos a otro terreno hay personas que comentan que Gabriel es un autor anarquista hay otros que lo ven como un autor liberal yo no sé si sea un autor liberal ha hecho críticas al liberalismo mismo ¿tú cómo lo ubicas ideológicamente a Gabriel Zahid? Bueno con los autores complejos como es el caso de Zahid etiquetarlos no es fácil yo encuentro varias por supuesto que hay una vertiente liberal hay una vertiente que viene del catolicismo y concretamente del concilio Vaticano II y hay una vertiente que viene del personalismo de Manuel Munier que es profundamente comunitarista y si tú recuerdas en las discusiones que había envuelta en los noventas cuando los acuerdos de San Andrés Gabriel le parecían muy bien a diferencia de a todos los demás que nos parecían nefastos para la democracia en el país ¿no? ahí se da un ejemplo de que ciertas soluciones comunitarias o comunitaristas que yo no comparto a Gabriel le parecen natural y yo quería mencionar para aterrizar un poco ahora sí la poesía en la práctica algo que comentaba con Malva al mediodía es que hay dos hay una idea que Zahid tenía que se aplicó en el mundo o por lo menos en México en Estados Unidos que es donde yo me vacuné contra el COVID que fue muy efectiva y que Gabriel lo había sostenido varias veces que en vez de hacer cola el prestador de servicios en este caso la señorita o el señor que nos estaba haciendo el favor de vacunarnos viniera a nuestro lugar y no que estuviéramos parados haciendo colas y quienes nos vacunamos en México o en Estados Unidos cómodamente sentados esperando a que llegara nuestro turno yo me acuerdo que yo mi primera vacuna me la puse en San Francisco y dije pues esto es Gabriel Zahid estábamos ahí muchas personas numerosísimos mexicanos y en el orden más adecuado se acercaban los enfermeros y las enfermeras a vacunarnos bueno estas son las clases de ideas que están en los libros de Gabriel Zahid y que los economistas veían como locuras de un señor que no tenía nada que hacer y que bueno que ya vimos en una crisis de las proporciones que fue la pandemia que se aplicó lo más probable es que fue una coincidencia pero bueno ahí estaba una de las ideas de Zahid que puede aplicarse yo creo que ya nos dijeron que nos tenemos que ir si bueno yo creo que no sé si tengan alguna pregunta o algo que decir porque nos dicen que ya se nos está acabando el tiempo ok gracias si el libro que yo prologué es el libro como leer poesía contiene cuatro cuatro ensayos muy breves de de Zahid y son cuatro ensayos en los que hace un momento quería yo dar más o menos a entender de qué se trataban donde nos explica cómo debe ser nuestra experiencia a la hora de leer y hace énfasis voy a a leerles los títulos porque los títulos nos dicen mucho en el caso de de Zahid uno es el brindis del bohemio probablemente ustedes recuerdan ese ese poema es un hace un análisis de por qué es mejor el brindis del bohemio que el nocturno a rosario y todos podemos pensar que son dos poemas que a nuestra sensibilidad nos parecen muy muy cursis pero no es eso lo que nos importa o no es eso lo que le importa a Zahid sino ver cómo funcionan y por qué uno es mejor que otro el otro artículo se llama retórica y visión poética en él hace un análisis de un poema de Zahid de Zahid no de paz perdón y va comparando los distintos modos en los que se puede hacer la poesía y el tercer ensayo se llama el problema de la poesía que si se entiende es un ensayo muy lindo donde se burla de un crítico de ese momento que nadie recuerda su nombre ni yo tampoco ahorita que ha se ha atundido a José Emilio Pacheco porque dice que su poema es muy malo y entonces en este pequeño ensayo Zahid demuestra que este profesor es un burro porque no ha hecho una lectura adecuada de todo lo que plantea Pacheco en su poema es un muy interesante artículo el último se llama Ante varias esfinges y a muchos les parecerá extraño ver aquí un pequeño ensayo sobre la dramaturgia de Ibargüengoitia pero me parece que es muy interesante ver lo que propones Zahid en relación a la postura del espectador como una parte más como un lector más porque lo que siempre nos está diciendo Zahid es cuál es el papel del lector y cómo podemos leer mejor tú qué piensas de este último ensayo porque sé que a ti te gusta mucho yo creo que el ensayo lo incluye Gabriel en su libro leer poesía entonces desde él él mismo lo ve como una parte muy importante de su crítica sobre la poesía y qué sentido tiene este texto habla de un aspecto muy importante cuando le comentaba yo a Christopher del humor yo creo que no solamente es el sentido común sino la particularidad del humor de Gabriel es la ironía es decir que dice otra cosa y en el texto de Ibargüengoitia hace hincapié en la ironía y yo creo que hay que leer es lo que yo entiendo que dice Gabriel irónicamente no solamente lo que dice sino lo que no dice pero dice y me parece que hay que leer con malicia y ese es el sentido de este último texto en la antología bueno yo quisiera decir repetir brevemente lo que dijimos hace un año aquí mismo algunos de nosotros que leer a Gabriel Zahid y hacer perdurar su obra yo lo veo en primer término como una obligación de los neoloneses y de Monterrey y que con el mismo celo en que han cuidado y venerado la figura de Alfonso Reyes creo que me gustaría que lo hicieran con Gabriel Zahid y este acto prueba de que vamos en buen camino y quiero agradecerle muy particularmente su empeño a Ana Laura de que ya tengamos estos dos primeros volúmenes y que seguramente en un año estaremos con otros dos más y pues muchas gracias gracias muchas gracias 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 por ver el video.